Estamos complicados, estamos complicados y es muy duro salir a la calle, es muy complicado porque al mismo tiempo también hablábamos en el paso de un informe donde se plantea que en la Argentina hay 1.300.000 armas ilegales o sin registrar, ¿no? Estos datos han surgido de un informe de la ONG de Fandamos a Buenos Aires, cuyo representante es Javier Miglino y está del otro lado. Raúl Vázquez está por acá, ¿cómo te va, Javier? Un placer. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día, querido. Bien, vos sabés que, bueno, preocupado porque en definitiva uno plantea 1.300.000 armas en manos de alguien es un ejército, digo, ¿no? Lógico. Es realmente complicadísimo y este informe no solo da cuenta de esto, sino, este, nada, la mitad de las armas son ilegales, de los 3.500.000 casi que hay en la Argentina, no están registradas, es algo muy complejo que como consecuencia de estos números claramente plantea un presente de inseguridad y de violencia y de delitos, ¿no? Lo que pasa, Raúl, es que estamos a 20 años de dejadeza absoluta. Claro. En los últimos 20 años se hizo, se hicieron armas, ingresaron armas en forma legal o ilegal en Argentina, pero no se hizo nada para controlar a las armas y para controlar a los usuarios de esas armas. 20 años, o sea, casi una generación, Raúl. Entonces, se alentó, Rosario no lo inventé yo, Raúl, vos. Claro, claro. El conurbano bañado en sangre, no lo inventé yo, vos. Y ahora nos cruza la General Paz y nos estalla en la propia ciudad de Buenos Aires. Ojo, también pasa en muchas barreras de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Corrientes, de Formosa, de Misiones, que a los tiros, pues fíjate que hace solamente dos meses hubo tiros entre bolivianos y paraguayos por unos terrenos en el conurbano y hubo seis muertos. ¿Me entendés? Nosotros, mirá, yo te cuento cómo son las cosas. Hicimos una radiografía, nosotros tenemos contacto con muchas consultoras de América Latina y de Europa. Entonces, hicimos un trabajo para toda América Latina en el cual establecimos que, bueno, obviamente, para América, el país que más armas tiene son los Estados Unidos de América, donde hay 120 armas por cada 100 personas. Es decir, más armas que personas. ¿120 armas por cada 100 personas? Sí, sí. O sea, 1.20 por persona. No, una locura, pero bueno, son los Estados Unidos de América. Tienen, Raúl, tienen esos cuatro tiroteos por vía letales. Obviamente, si cada tanto aparece alguna información que da cuenta de esta situación. Claro. Entonces, bueno, ellos lo quieren así. En América Latina, que es la región más violenta del planeta por el uso de armas, justamente, de fuego, el país que tiene más armas es Uruguay, que tiene 30 cada 100. Y la Argentina está como mitad del camino. Está en 7 cada 100. Pero claro, de esas 7 quedan 3 millones, casi 4 millones, 3 millones, 300 y pico mil y demás. De esas 3 millones, Argentina tiene ese millón 300 en negro. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de ley que fue tomado por la Cámara de Diputados y Senadores y quedó en la nada. O sea, nunca llegó a convertirse en ley para modificar la ley actual de tendencia de armas, que es una ley para que tengas una idea bastante antigua. O sea, no es una ley... Yo solamente con que te mencione, que viene de la época del gobierno militar, ya te está diciendo unos cuantos años. Sí, 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 40 por lo menos. Y sin embargo, no se ha hecho nada. Vos me decís, bueno, es la ley 20.429. Ya la gente dice, a 20.000 estamos hablando de muchos años. Es viejo, sí, sí. Esta ley 20.429, nosotros planteamos por lo menos modificar artículos. Lo ideal es cambiar toda la ley. ¿Viste que se hacen leyes nuevas todos los días cuando quieren? Sí, sí. Pero bueno, no quieren. Entonces dijimos, cambiamos algunos artículos de la ley y, por ejemplo, arma que es incautada directamente va al Ministerio de Defensa para que las fuerzas de seguridad la puedan usar. Porque lo que se planteó, la estupidez que se planteó en el kirchnerismo, era, ay, no, la rompemos a mazazo. Claro, si te cae un cargamento de 50 piramas, la vas a romper a mazazo. Te iba a preguntar eso porque en su momento pareció haber una publicitada campaña en ese sentido. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es la realidad? Que de tres armas que entran, dos vuelven. Claro. Es como cuando ellos incautaban 10 kilos de cocaína y se perdían 7 porque se lo habían comido los murciélagos. Sí, sí, sí. ¿Me comprendés? Entonces, nosotros dijimos, en la consultora, o sea que mi consultora, de alguna manera, Javier Mirino era asociado, la que la pegó en todas las PAS, la única. Sí, 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 nos hemos contactado más de una vez por eso, es verdad. Claro, que el niño está y me dice que es la número uno. Colaboramos en esto, con Defendamos, porque si no Defendamos no tenía elementos como para hacerlo. Y entonces llegamos a esa conclusión, nos sentamos todos y dijimos, ¿por qué no hacemos que todas las armas... Al fin y al cabo, ¿quién es el tipo que lidera, digamos, el registro de armas en Argentina? El Estado Nacional, no un Estado provincial, Estado Nacional. Perfecto. ¿Y bajo qué dependencia está? El Ministerio de Defensa. Bueno, todas las armas que se incauten, Raúl. Te pongo un ejemplo. El señor Jorge Guimarco era un empresario que mataron en San Isidro hace una semana y media. Un tipo bien, un empresario, un tipo muy querido, en San Isidro, 65 años, entraron, lo mataron a golpe. Todavía los chorros y los asesinos están sueltos, hay gente detenida, pero no se sabe si son ellos. Ah, me acuerdo que había sido una discusión de tránsito o algo así, ¿no? No, 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 lo entraron en la casa cuando estaban durmiendo. No, una cosa patética. Hace una semana y media, en pleno centro de San Isidro, le entran y hay cuatro detenidos. En este momento que yo estoy hablando, y cuatro detenidos, tres hombres y una mujer. Sí. El remisero que llevó a los chorros y, más allá del remisero, que sí está identificado, que dice que él solamente cumplió función en el remis, los otros detenidos no sabemos si son los chorros o no. Los chorros y asesinos. Aparte, ayer lo publicó Clarina y un jardinero infiel, que aparentemente lo entregó, etc. Ya está, sí, me acuerdo. Raúl, ese hombre tenía 15 armas registradas. Era un coleccionista de armas, tenía sus armas en regla, 15 armas de alto poder, no voy a ver la descripción, pero si yo te digo de alto poder, son armas complicadas. Esas 15 armas están en poder de los chorros, de los asesinos. Esas 15 armas están alimentando bandas, están propiciando nuevas tragedias. Entonces, si vos de casualidad lográs dar con esos chorros y agarrar esas 15 armas, no vas a hacer la estupidez de, ah, no, ponés con la masa y el cortafierro a romperla. No, que vas a hacer unas 15 armas así como llegaron a defensa. Exacto, apropiate de ellas, sí, 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 coincido. Pero es una medida coherente. Mirá qué complicado lo que planteamos nosotros. Y después planteamos que por dos años, por dos años, Raúl, de acá para adelante, paremos con todos los permisos de armas que lógicamente no sean para compañías de seguridad privada, que no sean, es decir, el tipo que quiere tener un arma en su casa, no. ¿Y qué rebato tuvo esto, Javier? Porque es coherente. Ahora, obviamente, con esas cuestiones coherentes a veces se rinden con la política, ¿no? Sí, nunca lo he probado. ¿Y qué pasa? Hay intereses ahí. Vos con eso ya podías sacar del mercado. Ah, y otra cosa, y una recompensa también. Una recompensa, plata, plata al que tenga armas en su casa y las quiera, en vez de que las venda por Marketplace, que lo están haciendo, Raúl, lo están haciendo, vendiendo armas por Marketplace y armando a banda, que el tipo diga, con reserva de identidad, llego y entrego estas armas. Lógicamente, ¿qué se hace? Se chequea si esos números tienen algún tipo de pedido de secuestro, son armas robadas a las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí no, es obvio que se formará un proceso penal y la persona que la entrega quedará pegada. No me voy a meter en ese detalle, ahí ya es una cuestión judicial. Pero si el tipo de repente encontró un arma tirada en la calle, o tiene un arma de hace años, o lo que fuere, y dice, mira, yo la verdad la quiero vender, ¿cuánto te doy? Y te doy, ponele 50.000 pesos. Que a más de uno le vienen bien, se cuenta. Ahora, ya sacaste un arma de la calle, el tipo tomó 50.000 pesos, cortaste un circuito delictivo, y esa arma va directamente a defensa. ¿Me comprendés? Entonces, así lo planteamos nosotros, bien claro, bien transparente, bien a prueba, como suelo decir yo, háganme un trabajo a prueba de tontos. No quiero que después me critiquen por esto, por aquello, por esta punta, porque en Twitter, no, nosotros no tenemos redes sociales, Raúl, pero seguramente esta conversación, cuando terminamos, va a ser de alguna manera vista en las redes sociales. Y a mí me interesa que la gente lo vea claro, lo vea transparente, lo vea como yo, lo vea de corazón, o como lo ves vos también, porque vos también lo ves de corazón, porque estás preocupado. Por supuesto, por supuesto, esto hace el día a día, y hace un montón de cosas que cada mañana nos enteramos acá, y que nos preocupan, la cuestión directiva es una pandemia. Y sin duda, fíjate que una semana atrás, Raúl, el tipo que bajó, el empresario de Santa Cruz, que bajó con una escopeta en flores. Sí, sí, sí. Y disparó. O sea, el tipo no mató, está imputado ahora por triple tentativa de homicidio, que ojalá la jueza Palmagini lo procese, lo guarde bien, después va a la juicidad, y le den 10 años para que este tipo entienda que no puede hacer eso. Lo que pasó en la peluquería de ayer, digamos, ¿dónde sacó ese arma? ¿Cómo una persona de homicidio puede tener un arma en la cintura? Y aparte otra cosa, y los compañeros así con naturalidad, el tipo tenía un mate en la mano, Raúl. Sí, sí, sí. Tenía un Montaigne en la mano, ¿me entendés? O sea, porque el tipo andaba así caminando con el arma, como si nada, se pone en posición de tiro con un sicario, y pum, y lo baja este chico. Entonces, y te digo, lo bajó al resto exclusivamente porque no quiso. Sí, sí, sí. ¿Correcto? Entonces, paremos con eso. No te puedo mirar, ojalá te pudiera decir, Raúl, terminemos con eso. No, no podemos terminar. No, por lo menos. Si tenemos un millón, un millón trescientos mil, hoy no podemos terminar. Pero sí podemos pararlo, y los chicos y las chicas que van a la escuela pueden ir tranquilos, y vos y yo que estamos manejando un auto, o en una moto, lo que sea, podemos ir tranquilos, y las señoras que van, qué sé yo, que van caminando por Recoleta, saben que en la Villa 31 no van a venir tipos armados, le van a robar, y van a salir corriendo, y no los van a agarrar más. Terminemos con eso, que la policía tenga un mejor poder de fuego que el ladrón, y de ese modo que el ladrón se sienta un poco más en desventaja. O sea, hoy el ladrón, el asesino, el violador, se sienten en ventaja, Raúl. Claro, claro, tiene mucha más tecnología, inclusive, que la policía. Claro. Sumar el poder y la cantidad de dinero que tiene el narcotráfico para armarse, ¿no? Claro, y aparte, mirá que es simple, vos tenés un arma, un revólver, por ejemplo, cometés un hecho ilícito y ya, lo cambiás, antes lo tirabas, no, ahora no lo tiras, lo cambias. A ver, vos qué tenés, tal cosa, bueno, dámela, pum, y ahí ya el tipo sale con otra arma y esa arma termina por ahí enfermosa. Qué bárbaro. Javier, te hago la última, porque me dejaste pensando en algún momento, me dijiste recién en el transcurso de la nota que Uruguay tiene más armas personas que nosotros. Y sin embargo, esto sin tener datos demasiado concretos, por lo menos es lo que parece, Uruguay tiene mucha más seguridad que nosotros, por lo menos tiene muchos menos hechos delictivos que nosotros. Por lo menos eso es lo que parece, no sé si es así o no. Bueno, Uruguay, sí, Uruguay tiene dos características. Primero, tiene hechos delictivos. No es lo que era antes, entonces. Hace muy pocos días lanzó un proyecto de ley para que se puedan hacer allanamientos de noche, algo que en Uruguay está prohibido por la Constitución, justamente en busca de las armas y demás de los narcotraficantes. O sea, tiene un brote de inseguridad fuerte en los últimos tres años. Porque viste que está esta cuestión de que parece que Uruguay, o por lo menos lo que la gente cree y lo que se te asunta, es que Uruguay es muy tranquilo. Sí, sí, pero hay que aclarar una cosa importante. En Uruguay hay muchos coleccionistas, son tres millones de personas para empezar, o sea, muy poca gente con relación con la Argentina, es la gente de Buenos Aires. Hay muchos coleccionistas de armas y hay mucha gente que practica caza y tiro, ¿entendés? Entonces, no se traduce esencialmente la cantidad de armas en hechos de violencia, sino que son como este señor Di Marco que te dije. Un empresario, un señor bien, que practicaba tiro, era instructor de tiro, le gustaban mucho las armas, y está perfecto, las tenía en su casa. Entonces, imagínate, este señor tenía 15 armas. O sea, él tenía armas, pongámosle, por 15 personas. Y ahí ya la estadística te cambió. Eso no es que estás hablando de que hay millones de personas con armas. No, por ahí una sola tiene muchas armas, o varias. Entonces, lamentablemente, Uruguay lo tiene muy bien planteado. O sea, controla a la gente que tiene el arma, una vez por año tiene que presentarse con sus armas, mostrar si fueron usadas, explicar si usó municiones, qué municiones usó y para qué. Por ejemplo, en este caso, para ir a cazar, o para practicar tiro, acá eso no existe. Acá, el tipo este de Flores, que estaba con la escopeta, a modo de conclusión te cuento que tenía problemas de drogas, en el hospital Alvear, que es un hospital psiquiátrico, le dijeron, no, pero está muy bien, no tiene descuento. Tenía problemas de drogas, podría ser expuesto eso. No, pero está lúcido. Sí, es obvio que está lúcido, porque se tuvo dos semanas sin tomar droga, está lúcido. Le dieron la autorización y la jueza Palmagini pidió justamente todo el expediente del RENAR, porque dice, ¿cómo es que este tipo tiene una escopeta? Una locura, sí, sí. Es un locosuelo, Raúl. La verdad que es increíble. Javier, te agradezco muchísimo. Este rato, la verdad, que nos ayuda a comprender, y en algún punto también nos ayuda a estar alertas, a hacer un poco de fuerza por esta cuestión, de que de alguna manera esto es prepararlo. Que la gente tenga paciencia en la calle, eviten las discusiones, eviten las discusiones de todo tipo, en la calle, en el auto, en la moto, eviten, a toda costa eviten las discusiones. Es lo más sano que podemos decirles. Coincido, y me quedo con eso, me parece un buen corolario para cerrar la nota. Te agradezco mucho, seguiremos en contacto por esto, por algunas otras cuestiones políticas, siempre ha sido muy amable, y te seguiremos molestando, Javier. Cuando quieras, un abrazo para todos. Un abrazo para vos.